Con Mirror's Edge Catalyze nos hemos rendido a su estilo, como con el arte de showdown o la trayectoria de Mercury Steam, que vuelven, y entre medias, un tiroteo de Halo 5 Guardians. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del lunes 18 de abril de 2016. El mundo abierto de Mirror's Edge se ha abierto paso ante nosotros y ya te podemos contar qué nos parece. Al menos con los primeros pasos de Faith en esta aventura de Parkour, reivindicaciones y vendetas casi olvidadas. Porque recordémoslo, el primer juego no fue un gran éxito de ventas, por mucho que nos doliera, porque nos impresionó hace 8 años ya, pero solo a unos pocos cientos de miles. ¿Y qué Try Mirror's Edge Catalyze? Pues más Parkour, un diseño marca de la casa y misiones con las que descubrir una trama conspiratoria. Todo aderezado con carreras cada vez más rápidas y la obligación de hacer las cosas con estilo. Rápido, pero con gracia. ¿Qué más quieres? Sin romper demasiado con lo que saben hacer, la gente de Frozen Byte se atreve ahora con el sigilo. Y se han dado prisa porque su nuevo título sale en mayo, con el nombre de Showdown. Llegará a ordenadores y PlayStation 4 dentro de nada. Pero su propuesta no es la que conocemos de Trine. La saga fantástica da paso a un mundo algo más medieval y menos colorido, con una perspectiva lateral que cambia para mostrar las artes de sigilo. Así se luce más el trabajo puesto en la protagonista femenina, que no es tan amable como su nombre indica. Teníamos muchas ganas de ver lo que han hecho en Mercury Steam desde que lanzaron el último Castlevania. También porque el culebrón Konami les tocaba de lleno. Y entre rumores de disolución, la franquicia Contra por medio y los mensajes de Calma, ahora llega algo de chicha, con un título totalmente nuevo, que no deja de sorprendernos porque Riders of the Broken Planet rompe con lo que habíamos visto de Mercury Steam. ¿Y sabes por qué? Pues porque se centra en el multijugador asimétrico, a los estilo de los Evil Legends, descansa en paz, y unos cuantos más que lo intentaron el año pasado. Pero bueno, con el arte de Enrique Álvarez y compañía, seguro que algo bueno nos traen. Ya hemos probado el modo tiroteo en zona de guerra que llega a Halo 5 Guardians. Y tenemos las primeras conclusiones. Cómo que recupera parte de la esencia que teníamos en Halo 3 o DST, algo que para según quién era lo mejor de aquel juego menor en la saga. Pero mientras este nuevo modo tiroteo recupera el juego en equipo, nos invita más a acabar con el enemigo que a sobrevivir. Es un cambio sutil, pero que parece adaptar el juego a los tiempos que corren. Y mira que es pronto para dar un veredicto, porque solo nos han dejado un mapa con sus cinco rondas. Pero ya nos hacemos una idea. Es algo nuevo y algo viejo, como en las bodas. Solo falta que lo usemos mucho. ¿Y algo azul? La verdad es que nos alegra ver algo nuevo de Mercury Steam, aunque no nos esperábamos un juego centrado en el multijugador. Pero vamos a darles un voto de confianza, como al tiroteo en zona de guerra. Esto ha sido todo en tu Daily Fix de hoy. Recuerda que podéis ver muchos más vídeos en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para Xbox One y PS4. ¡Hasta mañana!